Ya estamos con el conductor de vehículo. Dígame, señor, ¿qué ha pasado? He querido ganar a Ambar y no me he percatado que la azúcar estaba viniendo y hemos tenido el impacto. ¿Hace qué hora ha pasado eso? Hace media hora. El exceso de velocidad y la imprudencia al volante habrían provocado un violento accidente de tránsito en el cercado de Huancayo. Dos unidades colisionaron violentamente, dejando daños personales y materiales de consideración. Los agentes del serenazgo de Huancayo actuaron de forma oportuna en este incidente. Este incidente sucedió al promediar las 6 y 13 de la mañana en las intersecciones del Girón Moquegua y el Girón Ica. En el lugar, la unidad de placa BW1W413 Provox de color blanco de la empresa TaxiLine era conducido por Richard Santiago Orihuela, impactando violentamente contra el automóvil de placa de rodaje A2V322 de color rojo de la empresa de Taxi La Exclusiva, que era conducido por Ramos, Angelaya y Anmarco. Tras el fuerte impacto, ambas unidades resultaron con serios daños materiales en la parte delantera. Betty Norma Jesús Macuri resultó víctima de este accidente de tránsito, pues ella venía como pasajera en el asiento de la parte posterior del automóvil Provox de color blanco. Con el apoyo de bomberos, se inmovilizó a la mujer para su pronto traslado al hospital Daniel Alcides Carrión.